Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes, listos para analizar las noticias más importantes y una de nuestras noticias que tenemos en titular y que ocupa varias partes en diferentes medios en el mundo, es lo que le está ocurriendo a Juan Guaidó. Venezuela inhabilita a Juan Guaidó, el gobierno de Nicolás Maduro para participar en comicios, por lo menos, bueno, decimos el gobierno de Nicolás Maduro, pero no referimos a la Corte Suprema de Venezuela, dice la nota, el jefe parlamentario Juan Guaidó fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años por presunta corrupción, anunció este jueves la Contraloría de Venezuela. El organismo resolvió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Guaidó por el periodo máximo establecido en la ley, dijo el Contralor oficialista Elvis Amoroso a través de la televisión gubernamental. La legislación venezolana prevé una sanción tope de 15 años. Guaidó es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos. Y según Amoroso, en sus declaraciones patrimoniales, el opositor no ha justificado gastos realizados en el país y en el extranjero con fondos supuestamente provenientes del exterior. Ha realizado más de 91 viajes fuera del territorio con un costo que supera los 94 mil euros sin justificar la fuente de ingreso, aseguró el Contralor indicando que desde que asumió como diputado en el 2016, Guaidó ha permanecido más de 248 días en el extranjero. Bueno, Carlos Chardon, ¿qué te parece? Bueno, eso está interesante porque tiene razón el Contralor. Guaidó es ahora mismo un funcionario público si tiene que cumplir con lo que requiere la ley. Fíjate, Carlos, yo estoy completamente de acuerdo contigo, claro, de que es una movida que están haciendo para tratar de bloquear a la oposición. Pues mira, sí, lo es. Por supuesto. Pero cuando tú estás bajo la mira pública, tú tienes que tener cuidado con cada paso que des. Y aquí a Juan Guaidó se le escapó una. Si él sabía que lo podrían señalar por eso, él tenía que velar cada paso que diera y él tenía que reportar cada gasto que tuviera y cada ingreso que tuviera. Pienso yo, a menos que diga. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. A menos que diga que su partido se lo pagó. Eso podría ser también. Muy bien, pero entonces el partido tiene que someter los informes y decirme dónde fue que salió. Claro, o sea, nadie puede gastar dinero sin informar a ningún gobierno. Es más, vamos a olvidarnos de Venezuela. Si tú eres un político en Estados Unidos, tú no puedes hacer viajes a tu tiplén, viajes, verdad, políticos sin decir quién te está pagando eso o que se puede considerar un regalo o un conflicto de interés. Ese es el issue. Claro. Aquí puede haber conflicto de interés. Esta es una que se le escapó a Guaidó, que se le escapó a todos los asesores de Guaidó. Claro. Pero esto no cambia la situación en Venezuela en lo más mínimo. Sí, pero. Eso es como si tú. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Qué va? Hay una ley, una ley que dice que usted tiene que reportar todos los ingresos que tiene. Esa es la ley. Nos guste o no nos guste, esa es la ley. La pregunta es si el Parlamento de Guaidó va a derogar la ley o si el Parlamento de Guaidó va a decidir en este momento no aceptamos la ley, porque también la ley dice que la asamblea puede destituir un presidente y el presidente Maduro no ha aceptado la ley. Correcto. Mira, esto no es más que un capítulo. Esta es una escena más de la lucha que hay entre Maduro y entre Guaidó. Y cada día estoy más convencido de que esto tiene que negociarse. La ida de Maduro tiene que ser negociada. Y lo que pasa es que no le han dado la garantía que posiblemente Maduro esté dispuesto a aceptar. Oye, pero este hombre sabe que no importa dónde vaya en el mundo, los va a perseguir a menos que se mete en Cuba. Claro. Que se mete en Bolivia. Se mete en Nicaragua. Oye, en Nicaragua, ¿saben que el día de estos cae el presidente? Y en Bolivia, hay un grupo de bolivianos que no quiere que el presidente se vuelva a postular. Claro. Pero entonces, ahora, Carlos, ¿qué procede en esto? Oye, esto es... Mira, le han disparado con una pistolita de agua. Eso es lo que hay. Ahí le dispararon con una pistolita de agua. Bueno, yo no lo vería así, Carlos. No le va a afectar. Yo no lo vería así. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no lo vería así porque el problema es que si se demuestra que este dinero que Guaidó está utilizando viene de Estados Unidos, entonces eso abona al punto de los detractores de Estados Unidos, de que Estados Unidos está interviniendo económicamente con las decisiones internas de otro país. Más allá de las sanciones. Tiene, pero vamos a ver de dónde es que este dinero, cómo es que se está justificando. Ahora, primero, el Congreso venezolano tiene que decidir si va a contestar eso. Segundo, si el Congreso va a decir no, 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 no. Esos gastos están dentro de las funciones de él. Ok. Vamos a ver qué es lo que dice. Por eso que te digo, hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Claro, lo que sí es que no ha habido contestación de Juan Guaidó por el momento. Claro, más allá de la oposición ha dicho de que esto se trata de una persecución y todo esto, pero debe haber una explicación un poco más detallada. La explicación. Yo creo que sí, pero esto no va a afectar verdaderamente la lucha entre los dos. Claro. Porque el pueblo venezolano, mira, estamos hablando de un pueblo que se está muriendo literalmente de hambre. Sí, pero tú usabas antes, Carlos, hace cinco años atrás, cuando nosotros comenzamos. Han pasado ya más de cinco años, no parece, pero sí. Tú decías en aquel tiempo que la mujer, algo de la mujer del César. Ah, bueno, no, que... Esa frase tú la usabas mucho, tú la usabas mucho. La mujer del César, ¿qué? No solamente tiene que ser pulcra, sino que aparentar ser pulcra. Y aquí tú tienes un problema que tiene Guaidó en este instante. O sea, Guaidó no solamente tiene que ser pulcro, sino aparentarlo. No le puede dar ninguna razón. No puede cometer ningún desliz. Mira, ya claramente lo ha cometido. Lo importante es que no sigan saliendo otros deslices. Eso es lo importante, pero la lucha va a ser y es una lucha, por desgracia, es una lucha para destruirse uno al otro. Por otra parte, los que están con Guaidó ya van a estar con Guaidó. Esta noticia no les cambia su forma de pensar. Igual los que no están con Guaidó no van a estar con Guaidó y esta noticia no le cambia su forma de pensar. Completamente de acuerdo. Claro, hacer unas elecciones y no ponerlo en la papeleta, eso es una gran diferencia. Y el segundo punto que no he entendido, Carlos, es si se inhabilita por 15 años, ¿qué significa? ¿Que él no puede ser más presidente del Parlamento? No, 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 no. Hay que inhabilitarlo. Técnicamente él ha dejado de ser presidente del Parlamento. Él ha dejado de ser congresista. O sea, que ya, que para el gobierno lo que él diga no significa nada. Para Maduro, para Maduro, pero de todas maneras lo que él decía no valía nada, pero ellos lo que han tomado una posición un poquito como legalista. Claro, Carlos, pero lo que él decía no valía nada para Maduro, pero para medio centenar de países, sí. ¿Esos medio centenar de países cambiarán su opinión ahora con esto? Bueno, lo que van a tener que darse cuenta de que la operación de Guaidó no es una operación que es completamente pulca, que tiene sus fallas. Son fallas que las esperamos. Yo mismo decía, oye, ¿con qué es que este hombre es un pueblo que se está muriendo de hambre? Ha hecho tanto viaje. Sí, alguien paga. Y la mujer acaba de dar una gira. Sí, o sea, ¿quién está pagando esto? Y claro, si es con donativo, pues cuál es la organización, quiénes son, de dónde recibe el dinero, por qué, por qué. Y gente, ¿por qué decimos esto? Hubo una operación en un momento que se llamaba Los Contras Nicaragüenses. Y un funcionario del gobierno de Reagan tuvo que aceptar su culpabilidad, y hay incluso historias, películas de esto, para no manchar a Ronald Reagan. Y en este caso, ¿podría caer mal si se demuestra que la logística de Guaidó es pagada por algún gobierno? Bueno, mira, va a caerle mal a alguien, pero yo te aseguro que todos estos gobiernos saben de qué se está haciendo eso, esto de esta manera. Mira, oye, ninguno de ellos es tan iluso como nosotros. Sí, pero Carlos, incluso esto podría quitarle apoyo a Guaidó de los demócratas en Estados Unidos. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, mira, vamos a ver lo que pasa. Bueno, porque esto mismo es lo que han estado acusando a los rusos, de que los rusos estuvieron interviniendo con mensajes a través de las redes sociales y con hackers en unas elecciones. Bueno, estuvieron acusándonos, eso está aprobado, y hay un requerimiento de captura para 12 oficiales del ejército russo. Claro, entonces, ¿cómo queda Estados Unidos? Más allá de dar ayuda humanitaria, que eso lo podemos entender, ¿cómo queda Estados Unidos si se aprobara que la operación de Guaidó... ...que como siempre le ha quedado, Estados Unidos mandó a matar a Allende, que es lo tuyo? Ah, yo no sabía eso. Yo pensé que lo había mandado, que lo había matado Pinochet. ¿Y también invitaba a dictadores en Centroamérica? Sí, pero siempre lo ha disimulado, pero lo ha disimulado. Pero espérate, 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 y cuando hablaste del funcionario federal que tuvo que coger la culpa, no, 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 es el coronel Oliver Knorr. Oliver Knorr, sí. Aceptó toda la culpa encima. Oye, pero en 1998, en 1998, la CIA aceptó todo eso. Pero Oliver Knorr cogió un par de añitos de cárcel. No, 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 no. ¿Lo indultaron también? Inmediatamente. Oye, Carlos. Oye, que dulce. O sea que eso, eso, eso nació desde allí. Bueno, no, no, con Nixon fue el primero, ¿no? No, 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 eso viene de hace años. Ok, ok. Qué bueno es poder analizar las noticias contigo, Carlos, porque entramos en la historia, que hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores. No, 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 siempre los vamos a cometer. O cometer los mismos errores, pero sabiendo lo que nos va a pasar. Definitivamente. Así es, así es. Bueno, esto es Noticias Generaciones. Oye, 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 eso está como el cuento que me hace un amigo mío que va a un bar y encuentra que está tomándose un bar, en el bar una cerveza, la alcaldesa de San Juan. Y entonces están en la televisión, son las 10 de la noche, están pasando las noticias de las 10 de la noche y hay un hombre el cual amenaza tirarse de un piso de hielo, porque quiere decir que es la muerte segura. ¿Qué me tiro? ¿Qué no me tiro? ¿Qué me tiro? Y le dice, le ha puesto 20 pesos a que el hombre se tira. Y ella dice, pues va. El hombre se tiró. Y la señora entonces saca los 20 pesos para pagarlo. Dice, mire, perdóneme, pero es que yo vi las noticias de las 6, donde este hombre se tiró. Y ella le dice, sí, yo también, pero creí que no lo iba a volver a hacer. Creyó que no lo iba a volver a hacer, Carlos. Ay, mi madre, eso, así estamos nosotros, pensando que no lo va a volver a hacer, que no se va a repetir, pero la historia se repite. Claro que sí, Ray. Somos seres humanos y, oye, siempre cometemos errores, siempre cometemos errores. Así mismo es. Esto es Noticias...